La Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, bajo el eje de fortalecer la cultura de paz en la entidad oaxaqueña, impulsó el proyecto Lotería de la Paz, la cual llegará a muchas aulas de formación inicial básica con el fin de hacer frente al fenómeno de la violencia. Y con oración de valores a los niños, niñas y adolescentes de Oaxaca, vamos a impulsar en todo el territorio, dentro de las actividades públicas de este programa, dentro de las aulas de paz, nuestra batería de la paz. Vamos a retrasar con el tiempo, con la Secretaría de Educación, en todo un despliegue para que en las instituciones educativas se pueda ir construyendo una formación inicial básica en cultura de paz. Este es un proyecto de diversión y educación lúdica para niñas, niños y familias oaxaqueñas, que incluye conceptos y temas básicos de la vida cotidiana y comunal, afirmó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López. Hoy tenemos la Lutería de la Paz, que es un proyecto de educación y diversión para niñas, niños y oaxaca, que estamos impulsando a través de este eje, que por ejemplo, está viviendo la paz, viviendo la paz, aquí tenemos un proceso de comprensión, de partidos, las emociones, el recreo, yo creo que era lo mejor de la escuela, el compromiso, que es un valor muy importante, el honor a la palabra, la intensidad, los acuerdos, la escucha activa, los guardianes, las guardianas de la vida. La iniciativa forma parte de la estrategia que impulsa el gobierno para la construcción de la paz en la sociedad, fomentando valores y principios desde la formación básica para erradicar la violencia en el Estado de Oaxaca. Todos somos los que vamos a promover, a fortalecer esta parte de la identidad histórica de Oaxaca, que no solo reciben nosotros, ya lo dijimos, es el empleo obrador, porque tanto amor a Oaxaca y tanta aspiración mundial por nuestros valores históricos, por nuestras comunidades, por lo que nos ha abocado. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.